me estoy poniendo los auriculares y este es el vídeo siguiente al anterior obviamente el vídeo posterior al anterior estamos como estábamos antes y lo voy a mostrar armamento tenemos la s36 armero camuflaje vale nos quedarían como lo dije en el vídeo anterior seis tiros a larga distancia o seis bajas a larga distancia y un tiro a la cabeza que donde estaría acá vale tenemos 49 tiros en la cabeza y necesitamos one more entonces qué pasa voy a grabar la partida esta a ver si logro desbloquearlo para 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 que nos quede un recuerdo para que nos quede un recuerdo de estos vídeos cronológicos tengo que lograr estoy acá con el operaciones especiales 1 me gusta me gusta me gusta me gusta y a él le gusta el público bien ahí lo que vamos a hacer es intentar los seis tiros a larga distancia las seis bajas a larga distancia y la baja con tiro a la cabeza y let's go que vamos a hablar de los seis tiros a la cuerda y los 17 llamaron a la mesa y le gusta la recuerda las tres tiros a las 2 para darte y las 6 para darte y las 3 que aporten las 10 a las 3 para darte y las 3 para darte y las 6 tan, 4 para darte y las Vale, me voy a poner esto para así corro más rápido hasta la esquina, vale, yo relato, yo voy relatando, corro más rápido que con la metralleta. Uno, dos tiros lejanos. Tres tiros lejanos. Cuatro tiros lejanos y me tiro a la cabeza. Voy a cargar a ver si... Oh, ya, ya, miren lo que me perdí, ahí viene uno, ahí viene uno. No, no me les pides a nada, gente. Tiro lejano, cinco creo, nos falta uno. No, no, a la puta que te parió. Seis. Siete. Ocho. No, no, no. Tiro el punto. Adelante. Estimulado. 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 ¡Vamos! 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 HART POINT CONTESTED ENEMY DOWN TANGLE DOWN TANGLE DOWN HART POINT IDENTIFIED ENEMY CONTACT RELOADING TANGLE DOWN HISTLES HAVE the HART POINT RELOADING COVERED ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Estoy vinculado! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada, nada, no mato a nadie ¿Qué es el trono? ¿Dónde está el trono? ¿Estamos aquí? ¿Dónde está? bueno Nos dieron bomba, eh, ojo Sí, sí, claramente Bueno Como se puede observar Me vale verga Porque desbloqueamos el camuflaje oro No me importa haber perdido Lo tenemos, lo tenemos Forever and ever Es nuestro La S36 Y el camuflaje oro Siguiente Salir Y esto, ¿cómo va a continuar? Esta es la movida Lo que vamos a hacer es ir al armero Y como a mí me gusta Es desequiparla de todo De toda posesión Desequipamos Desequipamos Todito desequipado Desequipado Y le ponemos el camuflaje Del oro Vale ¿Qué sigue señoras, señores? La UL736 Equipa rápido Nunca usé este arma A ver Armero Oh, quedé un largo camino, eh Quedé un largo camino Pues nada A empezar a recorrerlo Vale Me voy a poder equipar Con los cinco accesores Bueno, nada En el próximo video Lo veremos mejor Esta es nuestra Siguiente arma No